Finalmente los récords Guinness definieron a un japonés como el hombre más viejo del mundo. En Chile queríamos que Celino Díaz Nueva fuese declarada la persona más vieja, hombre, pero no fue así. Finalmente los récords mundiales Guinness anunciaron que Masaso Nonaka de Japón es la persona más anciana del mundo, hombre, con 112 años de edad. Pero ¿qué pasó con el chileno? Si bien este legalmente en Chile tiene 121 años, no pudo ser corroborado por esta entidad de récords. Para verificar la edad de alguien existe la Gerontology Research Group, una agrupación de investigadores que son consultados sobre gerontología. Estos, con anterioridad, ya habían desechado a otros postulantes para este título mundial de la vejez y por lo visto el chileno, e independiente a sus papeles, no debió pasar la revisión de este grupo. Eso sí, recordemos que el título a la persona más anciana de todos los tiempos es Jean-Louis Calmet de Francia, quien vivió 122 años y 164 días. Mira más noticias de tecnología todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!